¡Hola! Soy yo, Pito Aventuras, otra vez en Valladopar, desde el famoso puente hurtado. Me reuní aquí con mis amigos para conocer un lugar que me estuvieron recomendando mucho, el famoso Pozo Azul, en Guatapurí. Así que sin pensarlo dos veces empezamos esta nueva aventura, en esta ocasión teníamos que llegar hasta Guatapurí, un corregimiento de Dupar que se encuentra en la montaña de la Sierra Nevada de Santa Marta, y que hace parte del recuerdo indígena Cancuamo. Para llegar hasta allá debemos tomar la vía que sale de hurtado como quien va para San Juan, pasaremos por Río Seco y unos 20 minutos después de haber salido encontramos a la izquierda la entrada Patillal. Seguiremos por esta carretera que no tiene pérdida, siento que todo está muy bien señalado, este puente que ven aquí es el famoso Balnero de la Vega, lo encontramos 5 minutos después de haber tomado el desvío, pero nosotros no nos detendremos, seguiremos nuestra ruta hasta llegar a Patillar 5 minutos después. Aquí vemos a la derecha la Plaza del Pueblo, pasaremos por un costado de ella y tomaremos la entrada que está a la izquierda. Esta vía será la que nos llevará hasta nuestro destino, regalándonos bellos paisajes que nos ofrece la Sierra Nevada de Santa Marta. Como este que ven aquí, la mina, un lugar imperdible y uno de mis favoritos en el Cesar. Espero hacerle un vídeo pronto. Volviendo al tema, nos esperan unos 9 kilómetros de recorrido hasta Tanque, otra comunidad que hace parte de las 12 que conforman el resguardo indígena. Lo atravesaremos de lado a lado para buscar la salida a Guatapurí. Es todo un placer recorrer este pueblo, su ubicación entre las montañas y sus calles empedradas, donde se pueden apreciar indígenas y campesinos de la región recorriendo cada una de ellas, hacen de éste un destino genial. Su nombre significa trabajo, lucha y defensa. A tanques, toda una joya de la Sierra Nevada de Santa Marta. Seguimos con nuestro viaje mientras disfrutamos de la vista. Estas montañas tienen algo mágico. 15 minutos después encontramos este taller. Para la izquierda se encuentra Chemezquimena y a la derecha nuestro destino, Guatapurí. Cruzamos e inmediatamente nos encontramos el retén de la guardia indígena en toda la entrada de Guatapurí. Aquí pagaremos 2 mil pesos por el ingreso de cada moto y 5 mil por la camioneta. Después de pagar el peaje entramos al pueblo. Guatapurí un lugar tranquilo, habitado por campesinos e indígenas, rodeado de bellas montañas. Aquí vamos a dejar la moto porque esta moto es pura moto nueva, pero ninguna se atreve a coger para allá porque hay piedra que no sé que entonces vamos a caminar unos 10 minutos con mis amiguitos. Pachale mi hermanito, para donde vamos nosotros? No tengo ni idea. Para Pozo Azul, para Pozo Azul, con mi amigo Leonardo Castilla que lo habían dejado botado. El único que lo esperé fui yo. Una vez que dejamos los vehículos parqueados en la sombra empezamos la caminata, serán unos 10 minutos, algo breve y más para este grupo que aprovecharon el momento para comprar algo de churro para hidratarse en el camino. No habían pasado 5 minutos cuando ya podíamos ver a lo lejos nuestro destino, Pozo Azul, simplemente una vista increíble. Ahora sí, ya estamos aquí, en Pozo Azul. Después de recorrer más de una hora desde Valledupar, y debo decir que valió la pena, valió cada segundo. No solo porque el lugar es bello, sino porque para mí es muy importante sumar aventuras a mi vida. Es lo que va quedando con los años, lo demás es pasajero. No sé quién le puso el nombre al Pozo, porque la verdad yo lo veo más verde que azul. Su agua es tan cristalina que aún con la profundidad de más de 2 metros se logra ver el fondo. Entonces los del grupo se empiezan a lanzar, mientras obviamente yo observo. Los que han visto mis videos saben que soy bien cobarde para estas cosas. en el video. En el video. ¡Pato al agua, Leo! ¡Pato al agua, pato al agua! ¡Pato al agua, pato al agua! Pato al agua. No, mejor no. No, Leo, cambio. Ahora sí, llegó el momento de la tirada. ¡Agui, hermano! ¡Juhooooh! ¡Juhooooh! ¡Ahi! ¡Ahi! ¡Juhooooh! después de pensarlo tanto me lancé, al caer sentí como si me hubiera metido en un alberque lleno de hielo el agua aquí es muy fría, me atrevería a decir que es el río más frío en el que me he bañado aquí normalmente la gente llega, aprecia el lugar, se toma la foto y luego se sube a una roca para lanzarse pero hay otros más desafiantes, como mi amigo aquí presente que se lanzó desde el puente, todo un amante de la adrenalina se lanzó de 10 metros de altura aquí en Pozo Azul, nunca te he visto hey para allá de esta entrada donde llegan, se lleve Gemena vamos a hacer Gemena y bueno esto es todo lo que tienen que saber de Pozo Azul, no olviden seguirme y compartir el vídeo y lo más importante, que se animen a conocer este lugar, no se arrepentirán yo soy Pito Aventuras y mi misión es mostrarles que tenemos mucho por explorar a nuestro alrededor nos vemos en la próxima Pito Aventuras